Estamos arreglando nuestra casa, estamos arreglando nuestra manera de vivir. Más que una campaña de limpieza y una campaña para tener un mejor medio ambiente, es una campaña para aprender a vivir mejor. Creemos que ha aumentado mucho la conciencia sobre la necesidad de mantener limpios nuestros sitios públicos y esperamos que hoy la jornada sea muy, muy productiva en los 50 municipios y ciudades que se han sumado a esta jornada. Muy importante la acogida y pues a todo el mundo también se le invita para que se una y limpiemos todo Colombia. Vamos a reciclar, hay que separar el cartón, el vidrio, el papel, el plástico en bolsa blanca. Vamos a enseñarle a la gente, a la comunidad en general que hay que reciclar. Criticamos mucho la actitud de la gente al botar basura en la calle, vemos la ciudad muy sucia y pues era la oportunidad de hacer algo. Entonces queremos ayudar con esto y crear conciencia a nuestro alrededor del problema que son las basuras en Bogotá. Nos parece que es importante colaborar con el medio ambiente, colaborar con la limpieza de nuestra ciudad para que se vea mejor. Para concientizar a todo el mundo que tenemos que tener un mejor país, indiscutible. Gracias. 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 Gracias.